Buenos días, tengo el gusto de presentar a Jair Viana. Jair es director de investigación en Libertank en Colombia. Jair, mucho gusto y muchas gracias. Yo soy Manuel Molano y estamos haciendo una serie de cápsulas con pensadores como tú aquí en Caminos de la Libertad alrededor de Adam Smith, ahora que se cumplió en el año pasado. Cumple en 300 años de su natalicio. Y en ese sentido quería yo preguntarte, quizás un poco alrededor de Smith y cómo nos vería actualmente en la riqueza de las naciones. Él menciona Cartagena y menciona algunos otros lugares de América Latina. Colombia es una de las democracias liberales más antiguas del continente. Smith diría hoy que Colombia es un país liberal. Bueno, Manuel, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que están viendo. Yo creo que estaría un poco indeciso, un poco también defraudado. Si bien Colombia tiene una democracia estable y es una de las más antiguas de la región, la calidad institucional ha venido menguando. Hace poco, la Red Liberal para América Latina publicó el índice de calidad institucional, donde Colombia en tan solo un año retrocedió siete posiciones. Las instituciones económicas y las instituciones democráticas están siendo debilitadas por las ambigüedades que ocurren en el día a día del trajinar del mercado y la economía versus la gobernanza y la fricción que existe entre ambos puntos. Colombia es un mercado abierto, relativamente atractivo para los extranjeros. Si bien no es el paraíso que tal vez Adam Smith imaginaba y relataba sobre las Américas y el potencial de comercio, sí tenemos un ambiente amigable para la inversión, con múltiples retos y desafíos. Así que deberíamos concentrarnos en lo que propuso Smith, de explotar la ventaja absoluta y dedicarnos a hacer eso en lo que nosotros somos mejor que los demás y disfrutar de los frutos del comercio. De embargo, nuestra democracia se ha visto impedida por grandes y largos retos en temas de seguridad y justicia. La corrupción es un mal que permea a todos los países de la región. Colombia, lamentablemente, viene liderando ese ranking desde hace varios años, salvo Venezuela y sus particularidades. Así que, aunque Colombia tenga una democracia estable, la más antigua, pues con los años se ha venido decayendo. Cuando el cuerpo humano viene creciendo y desarrollándose, tiene sus años de mayor energía y ya en sus etapas finales, en su adultez, hay que empezar a darle vitamina. Creo que esa vitamina son los principios rectores del mercado. Una economía abierta, garantizada, donde hayan derechos de propiedad, aclarean los sistemas, unas tasas de contribución bajas y una estabilidad financiera en finanzas públicas y privadas que nos permitan que esa economía, que esa democracia pueda ser para Colombia y sus habitantes, un mejor lugar. Paz, administración de justicia tolerable e impuestos bajos, es la receta que daba Smith. ¿Habrá Latinoamérica llegado ya ahí? ¿Colombia ya está ahí? ¿Qué nos falta? Creo que cada vez nos alejamos más. El conflicto armado en Colombia es algo que nos aleja mucho de esa paz y esa tranquilidad para poder salvaguardarnos y únicamente preocuparnos de los negocios. Aquí no solamente se tiene que preocupar de los negocios, sino de su integridad física, de su propiedad, de la vida. Y creo que el principio fundamental de los gobiernos, como lo planteaba Edmire en sus múltiples libros, es un gobierno que se encargue de la seguridad, de la justicia y que apoya a los menos favorecidos. Allí donde el mercado no pueda llegar, mientras que generan esas condiciones y esos incentivos para que el mercado llegue. Creo que aquí en Colombia nos quedamos a la mitad del texto y solamente se encargaron de proveer seguridad para algunos lugares, justicia más o menos, y lo de los servicios para generar incentivos a las empresas, pues se empezó a convertir en una serie de monopolios estatales que generan el efecto expulsión sobre la inversión privada y no está dejado atrás en el camino del desarrollo y la competencia. Países como Uruguay o Chile llevan la delantera en América Latina. México también nos lleva la delantera por su extensión y demás. De embargo, Colombia tiene las posibilidades y todas las herramientas para competir, pero es un atleta amarrada, es un atleta que quiere correr pero que no le han abierto la puerta. La democracia funciona, es estable, pero las instituciones muchas veces no funcionan como contrapeso sino como un peso adicional para los ciudadanos que quieren salir adelante y cumplir su proyecto de vida. Déjame preguntarte por último, Yair, ¿por qué los latinoamericanos nos sentimos atracados por la mano invisible? ¿Por qué nuestra desconfianza en los mercados? Bueno, esto es muy importante y yo creo que parte de la idea es que no entendemos lo que es un mercado. Muchas veces creemos que el mercado es un grupo de personas con corbata sentados al frente de una computadora, en una bolsa de valores, o los altos ejecutivos de las grandes empresas, o que simplemente es ese lugar allá en la plaza de mercado de nuestro barrio. No entendemos que el mercado es cualquier lugar donde hayan dos personas obteniendo valor el uno del otro. El mercado es un juego donde las personas que lo juegan, los jugadores ganan, todos ganan, nadie pierde. El mercado somos nosotros, todos y cada una de las personas. Entonces, la desconfianza en los mercados no es más que la desconfianza en nuestros vecinos, en las demás personas. En Colombia, en América Latina, tenemos una crisis inmensa de desconfianza. Por eso es que tenemos que tener triple validación al hacer una transacción bancaria, porque no confiamos ni siquiera en las herramientas de validación y de seguridad que nos hacen supuestamente tener confianza. Esta crisis de desconfianza en nosotros mismos, en los demás, a eso me recuerda algo aquí de la teoría de los sentimientos morales, donde se plantea esa parte de que las personas en búsqueda de su propio interés están ayudando como si una mano invisible los guiara a ayudar a los demás. Es decir, cuando una persona busca su propio beneficio, tendrá que colaborar inmediatamente e irreversiblemente con los demás para poder construir algo. Sin embargo, en América Latina, en Colombia, nos quedamos atrás y por eso no podemos construir, porque cuando vamos a buscar nuestras propias satisfacciones y tenemos que colaborar con los demás, esa desconfianza intrínseca que tenemos nosotros nos obliga a hacer renuncias, que muchas veces es renuncias a nuestro propio bienestar. Esta crisis de desconfianza es algo que se debe abordar y por eso es tan importante que las instituciones democráticas, económicas, sean sólidas, confiables y transparentes, para que así los ciudadanos podamos decir y confiar en las instituciones y confiar en los demás. Una vez confiemos en los demás, en nuestros vecinos, pues podremos confiar en el mercado y ver prosperar los frutos de un mercado que está ahí, esperando a que nosotros actuemos y lo fertilicemos y dejar que la mano porosa e invisible de los estados dejen de saquear nuestros bolsillos a partir de impuestos, altas cosas de contribución. Voy a cerrar aquí para tener la pregunta y es, en Colombia desconfiamos del mercado, es decir, del tendero, del zapatero o el de la revueltería, el que nos provee bienes y servicios vitales para vivir, pero confiamos en los estados, en estados que le cobran el 71.3% de impuestos a la iniciativa privada, esa es la tasa de impuestos totales y contribuciones en Colombia. Por cada millón de pesos, pongámoslo por cada dólar, que una empresa vende en Colombia, 71 centavos son para el fisco y el otro 27 centavos son para el empresario, con eso de pagar salarios, arriendos, proveedores y demás. Así que yo creo que deberíamos dejar de desconfiar tanto en la mano invisible, que no es más que la sumatoria de las voluntades individuales de las personas de esta nación. Deberíamos ser más vigilantes con esa mano visible, esa mano visible y porosa que está ahí cobrando y capturando impuestos que reducen el capital disponible para poder maximizar el bienestar de toda la ciudad. Yair, muchísimas gracias. Ojalá podamos reunirnos nuevamente para conversar más sobre Smith y su relevancia en el pensamiento moderno. Que tengas un gran día. Andrés, muchas gracias a todos ustedes y por traer a Smith a la realidad. Bien necesaria y harta falta que a ti. Un abrazo.